Si estás buscando mágicoa es porque estás pasando por situaciones no deseadas con tu peso y autoestima, todo lo que haces no tiene ningún efecto, no importa cómo o cuánto tiempo lo hagas, no funciona. En este video, te hablaré sobre mi experiencia con la bebida para bajar de peso mágicoa, te hablaré de puntos importantes que nadie te dice, pero antes de profundizar más en mágicoa, me gustaría dejar muy claro que si estás interesado en comprar este producto, el sitio web oficial está en la descripción a continuación. Después de terminar aquí, ve a la descripción y mira el sitio web oficial para obtener más información sobre mágicoa. Al comprar a través de él, no solo garantizas la calidad del producto, sino también los beneficios del mágicoa original. De hecho, existen muchas formas de perder peso, pero ninguna es tan fácil y práctica como este descubrimiento reciente. Después de rigurosas pruebas clínicas y estudios realizados por el equipo del Centro Internacional de Investigación en Salud Humana, se descubrió que, después de varias personas de diferentes edades, el grupo que bebió mágicoa obtuvo mejores resultados en la pérdida de peso que las personas que hacían ejercicio. ¿Cómo es posible? Mágicoa es conocida por su sabor único, especialmente para los amantes del sabor del chocolate, además de sus beneficios para la salud. Sin embargo, el secreto está en sus poderosos ingredientes, como el extracto de Reisi, que es una fuente natural de quitina que inhibe el apetito y bloquea la absorción de grasa, evitando que se deposite en la cintura y las caderas. Es una bebida rica en antioxidantes, aminoácidos y otros compuestos beneficiosos. Mágicoa puede ser una adición deliciosa y saludable a tu dieta. Mágicoa no es como nada que hayas experimentado o bebido antes, su fórmula lleva el secreto para un cuerpo delgado y saludable. Además, la fórmula contiene cinco poderosos biocomponentes que aceleran el metabolismo y bloquean el apetito, ayudando a quemar hasta seis veces más calorías, incluso sin ir al gimnasio. ¿Necesitas ayuda externa? En ese caso, Mágicoa es la mejor opción, estimulando tu cuerpo a quemar grasa 24 horas al día sin tener que hacer ejercicio físico ni dietas difíciles que te dejan con hambre. Solo necesitas tomar Mágicoa dos veces al día antes de las principales comidas. Y listo. Toma tu tratamiento en serio, tómalo diariamente y ve cómo desaparece el exceso de peso. Mágicoa es la respuesta para todas tus preocupaciones de pérdida de peso. Te sentirás más seguro, atractivo y capaz de usar esas prendas que nunca pensaste que podrías. Tu pareja te mirará con admiración y deseo, mientras que tus amigos y familiares quedarán sorprendidos por tu transformación. Además, también notarás una mejora significativa en tu humor y disposición, tendrás más energía para jugar con tus hijos y ser más productivo en el trabajo. Mágicoa ayudará a derretir la grasa de tu barriga, espalda, muslos, brazos y rostro, haciéndote sentir joven, seguro y ligero. ¿Qué estás esperando? Sin embargo, es importante tener cuidado, ya que solo el Mágicoa original tiene todos los beneficios. La alta demanda de este producto ha dado lugar a falsificaciones, por lo que recomiendo que lo compres solo en el sitio web oficial. He dejado el enlace en la descripción de este video para ayudarte a hacer una compra segura y garantizar que recibas el producto original. Al hacer clic en el enlace, serás redirigido al sitio web oficial, donde podrás hacer tu pedido. Solo tienes que completar tus datos, como nombre y número de teléfono, y esperar la llamada de un representante que te ayudará a decidir el valor de tu pedido. El producto será entregado en tu casa en pocos días con total seguridad. No pierdas más dinero con tu entrenador personal y dietas locas antes de probar Mágicoa y ver los resultados más rápidos y fáciles de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!